¿Qué es la corporeidad y terapia? Las personas están transitando procesos muy dolorosos por vivir en contextos, familias, instituciones que las hacen sentir o los hacen sentir avergonzados de sus procesos totalmente naturales, totalmente corporales y profundamente conectados con la sexualidad. Prácticamente todos los problemas que estamos transitando tienen que ver con la desconexión con nosotros mismos, la alienación y evidentemente la búsqueda de subsanar esto. Por eso no es extraño que muchas personas se conformen a vivir relaciones violentas, relaciones codependientes, destructivas, porque necesitan de una u otra forma, evidentemente de una manera neurótica, sentirse conectados y con un sentido. Esta conexión debería empezar en nosotros mismos, en nosotras mismas. Pero lo primero que tendríamos que plantearnos es desde cuándo estamos desconectados. Tanto a nivel psíquico, como a nivel de historia de familia, encontramos que la mayoría de las personas que venimos de tradiciones judaico-cristianas, católicas, occidentales, con una moral de lo que es correcto y lo que no es correcto, pues hemos sido despojadas en muchos sentidos de la dignidad de nuestro cuerpo, de la dignidad de la sexualidad, de la decisión sobre nuestros propios cuerpos. Y nos hemos conformado, de forma automata, a vivir una vida corporal y sexual preestablecida, estereotipada, idealizada, llena de amor romántico, de visiones sexofóbicas, que lo único que terminan es creando personas neuróticas con ganas de validarse a través de una publicidad, una marca, una pareja, lo que fuese. Pero el tema es la desconexión. Una de las primeras formas de empezar a reconectarnos con nuestro cuerpo y la sexualidad, como un elemento totalmente natural y afirmativo dentro de nosotros, es atrevernos a plantearnos cuáles han sido las creencias acerca del cuerpo y el sexo que nos han vendido, que nos han transmitido. A veces no dolosamente, a veces desde la total ignorancia y mayoritariamente me traigo a decir desde la ignorancia. Y empezar a hacer un listado de todos los mitos acerca de nuestro cuerpo, sus procesos, sus formas, sus estéticas, las formas de relacionarse con los otros cuerpos, personas, sujetos. ¿Por qué? Pues por ahí nos han contado que si se ha de usar el cuerpo de forma sexual, pues lo correcto es que sea del amor. Y entonces cualquier otro tipo de trato sexual, sí que no está en el matrimonio y en sus santos objetivos, pues es algo malo, impúdico, que te transforma en una persona promiscua. Y entonces empiezas a almacenar culpa y te creas un montón de mitos que no son reales, evidentemente. Nos dice también que los cuerpos tienen, y las cuerpas, hablando un poco de formas más incluyentes, los cuerpes, tendrían que tener una comunión y una atracción entre diferentes estéticas, formas, sexualidades y genitalidades, pero Dios no lo quiera. Y entonces tu cuerpo no se sienta atraído por un cuerpo de sexo puesto. Y entonces tu no heterosexual, heterosexualidad conlleva una serie de cargas de crítica y de malestar y de culpa. Y entonces nos enseñaron que lo normal, sí, en la sociedad heteronormada, es que seas heterosexual, que te guste, sí, tu sexo contrario, con ciertas estéticas y características. Pero si a ti te gusta tu mismo sexo y en ese mismo sexo tal vez ni siquiera te gustan las estéticas preestablecidas, y te gustan unos bajitos, altos, unas grandes, con pechos pequeños, con pechos grandes. Bueno, bueno, entonces ¿qué pasa con todas esas disidencias, sí, sexuales en la heteronorma? Bueno, pues que configuran un cuerpo de culpa, que entonces ahí empezamos también a experimentar la culpa de ser nosotros mismos, de ser nosotras mismas y vivir en nuestro cuerpo. Bueno, hay tanto que curar respecto al despojo corporal que hemos sufrido la mayoría de las personas en este tipo de culturas sexofóbicas. De hecho, y no me quiero ir muy freudiano, pero gran parte de los problemas que se suscitan actualmente tienen que ver con la desposesión, el desempoderamiento sexual corporal de todas y de todos. Evidentemente, en esta cultura también patriarcal y machista, el problema está mucho más centrado en los cuerpos de las mujeres, de las niñas, y cómo son usados, vendidos, destruidos, despojados, aniquilados, e incluso despojados de la capacidad de decidir sobre ellas mismas. Claro que también muchos grupos que no representan el típico hombre heterosexual, blanco, de cierta posición, que podrían hablarse de todos aquellos que no son como se dice que tienen que ser los hombres, o no somos como se dice que tienen que ser los hombres, pues también tenemos grado de riesgo y vulnerabilidad y más ataque tanto psíquico como social. No es lo mismo confrontarse y entenderse que desde la cuerpa, desde el cuerpo, cuerpo, donde habitas, tus libertades van a ser más limitadas simplemente porque eres diferente a la normalidad, a la mayoría, a los que mandan. Entonces, yo sí abogo por un trabajo continuo en nuestras corporidades, en nuestra recuperación psicológica, en nuestra conciencia de la pérdida del cuerpo, y sobre todo instar que es posible la recuperación de nuestros cuerpos, cuerpas, cuerpes, porque no son territorios de conquista, y si lo han sido, sí, pueden ser recuperados en el sí mismo. Entonces, confrontar primero todas estas creencias que nos han intoxicado, nos han alienado de nuestro cuerpo, es un hermoso acto de rebeldía, de curación y de celebración de la vida. También es una forma de crear una sociedad más centrada en los principios de la paz, en los principios del respeto en el otro y en el sí mismo. Entonces, a recuperar cuerpos y a ser en nuestros cuerpos.